¿Figura de este nivel, de esta talla, que viene de vacaciones, que estuvo descansando, que está festejando todavía su llegada a Miami, se le debe de poner porque mediáticamente el compromiso es importante o hay que ir muy cuidadosos con Messi? Sí, bueno, primero saludo a Adriana, que cumple un año, me dijiste, que cumples un año. En ESPN. Cumplo años ya, en próximos días, sí, también. De una manera fantástica. Ella cumple años y luego también ya cumple un año en ESPN. Todo, todo se junta. No, se juntó todo. Pero espérame, espérame, simplemente que hay un problema que tiene ahí que me acabo de enterar, pero no lo voy a decir. Bueno, sí, le va al Toluca. Le va al Toluca. Eso no es problema. No es problema. Discúlpame, a la redonda, en dos kilómetros, tres, no hay nadie, le va al Toluca. Imagínate quién le va al Atlas, Mario. Tú. Peor me va. Yo lo admiro también, yo lo admiro. Tampoco yo le voy, lo admiro. Simplemente te iba a decir que lo tienen que llevar con cuidado. Primero, es un privilegio tener a Messi en CONCACAF. Bienvenido. A Busquets va a caminar rápido con una gran técnica. Bienvenido. Jordi Alba, bastante bien. Simplemente los tres van a andar muy bien. Yo creo que Messi va a estar en su mejor momento. Ahora no. Ahora no en que se ponga bien físicamente. Y hoy, yo creo que va a estar 15 minutos. Yo lo espero a los últimos 15 minutos. A los últimos 15 minutos. Adri, que inicie, que cierre. ¿Qué plan con Messi? No, de inicio no creo que sea posible. Por lo que comentan ya, viene llegando de vacaciones. Tal vez no tiene ese ritmo de juego. Únicamente dos, tres entrenamientos con el equipo. De inicio parece prácticamente imposible. Pero lo que te puede aportar Lionel Messi en la cancha con pocos minutos es lo que mucha gente está esperando. Una jugada a balón parado, un tiro libre es donde pueda aparecer la magia de Lionel Messi. Y es ahí donde creo que la gente se puede anclar a que sea un buen show el día. Y Adri, dos, tres arrancones como los hace, van a ser sensacionales y geniales. Eso, tenlo por seguro. Es que Messi no necesita 90 minutos. Esa es la realidad. Esté como esté, no necesita. ¿No se está exagerando, doctor? Porque lo digo con todo respeto. Llega al peor equipo del fútbol de los Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice la tabla general. Llega Messi a un equipo muy malo. No de este torneo. No muy malo, el más malo de este torneo. El más malo de este torneo. ¿No se está exagerando decir cómo va a estar Messi y aunque tenga 15, 20, 30 minutos o los que tenga, capaz y que termina resolviendo el juego? ¿Y no será que gracias a que está el peor de equipo de la liga y todo eso, llegan Messi, Busquets, Jordi Alba. O sea, revolucionar al equipo. Porque a este equipo lo quieren meter en la conversación del MLS para todo el tiempo. O sea, Messi es un fenómeno mundial, no hay duda. Y los chispazos que den el partido de hoy y los buenos partidos quedará seguramente cuando esté físicamente apto para jugar porque hoy no está físicamente para 90 minutos. Ahora, él es un gran administrador físico de sí mismo. O sea, él en el campo administra muy bien los esfuerzos hasta saber hasta dónde le llega la capacidad. A veces dice la gente, es que camina en la cancha, administra. Y cuando tiene que hacer esos piques que dice Mario, pues te hace un desorden, ¿no? Porque con la pelota, lo genio con la pelota no se le va a quitar nunca. A ver, los quiero llevar a pensar... Un gran punto. Sí, es un gran punto. Tiene razón. Los quiero llevar a pensar no futbolísticamente hablando, mediáticamente, porque por supuesto va de la mano con Lionel Messi en todo sentido. ¿Qué tiene más impacto? ¿Ver a Messi arrancando? ¿Que salga con los titulares? ¿Lo van a ver en todo el mundo? ¿Qué tiene más impacto en lo mediático? Hoy, en realidad, al Inter sí, claro que le interesa ganar, pero quiere presentar a Messi ante su gente. Que inicie y lo sacas al 15, al 20 o hasta que venga de cambio. No, el impacto es que arranque. Para mí es el atractivo desde el principio. Y ya de acuerdo a su administración de capacidad física, él te va a decir hasta dónde llega. Es mejor eso. Hasta dónde llega el tanque de combustible. Si te aguanta medio tiempo y te dicen medio tiempo, no puedo seguir, síguele. Hasta donde él quiera. O sea, que aquí no es hasta donde el tata quiera, es hasta donde Messi diga, ya estoy listo o ya no puedo, pues te sacamos en este momento. Pero si arranca, pues toda la expectativa, la televisión, las suscripciones, todo, todo se mueve cuando empieza a mover la pelota Messi. Tú decías que cierra, Adri, pensando más en lo deportivo que en lo mediático. Sí, en lo que viene físicamente, supongo. Porque físicamente, bueno, no lo decimos nada más nosotros, ¿no? O sea, Messi sí viene de un periodo vacacional importante, pocos entrenamientos, ya lo dijo Gerardo el Tata Martino, viene todavía con ese proceso de adaptación y no va a ser el Leo Messi que a lo mejor vamos a ver a lo largo de los partidos. Hoy no creo que muestre su mejor nivel. Entonces, yo creo, a mi punto de vista, será mejor que entre de recambio, tomando en cuenta que se prioriza lo deportivo a todo el show que engloba alrededor de Messi. Porque hay mucha gente que, evidentemente, va a prender la televisión, va a asistir al estadio, nada más por ver la presencia de Messi y el debut con el Inter de Milán. A ver, profesor Carrillo, ¿el Tuca Ferretti hizo una estrategia por si no está Messi y otra distinta por si sí está, Lionel? No. No creo en tanta belleza. Pero dime cuál es una y cuál es la otra, compañero. Bueno, uno ponerle una marca mucho más cercana, una marca más personal, tratar de evitar que le lleguen las pelotas y en la otra quizá ya tenga una propuesta mucho más ofensiva el Tuca. No, el que lo hizo muy bien lo hizo en Catar. Le hizo una marca extraordinaria, con Guardado y con Herrera. Los puso en el centro para que pudieran jugar perfectamente Messi ni lo tocaran, ni llegaran. Ese fue el mejor sistema. Por eso te pregunto yo. Ironía, ¿eh, profesor? Eso está muy irónico. Te conocemos, Mario. Te conocemos. No, muy duro, Mario. Muy duro. ¿Estuviste peor que yo? No. No, sí, eso estuvo muy duro. Yo le tiro al Tata, pero no tanto. Es que tú tocas el punto fino de ustedes, los entrenadores. Es que hay dos estrategias. Una con Guardado y Herrera. ¿Cuál era mejor? O el Charlie Rodríguez y Dueñas. Es igualito, ¿eh? Igualito. No lo van a agarrar. Si está en buena forma. A medio gas como está, tampoco lo van a agarrar. No, pero en el Mundial, si tú prescindes de Edson Álvarez, que en esa zona podía marcar más. Por lo menos no lo deja pasar. Están dando facilidades. Por lo menos no lo deja pasar. Cuando lo ves en la tribuna, yo creo que esa estrategia fue bastante buena. Es usted... Es usted muy grosero con Guardado. Es usted muy grosero con Guardado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Tuca? Da igual. ¿Está en Messi o no esté en Messi? Mismo planteamiento, misma intención, misma idea. El mismo planteamiento, sí. ¿En serio? Sí, sí. En este soplo... El planteamiento que no le ha funcionado en el arranque de la liga. Ese es el tema. El partido pasado, uno de los jugadores volantes defensivos más seguros que lo conoce Adriana perfectamente bien, fue Lira. Dio un pase al rival para atrás. Entonces, ahorita lo que llega el Tuca Ferrete es fútbol. Y le cuesta el puesto a Lira. Hoy le cuesta el puesto a titular. Lira no va a ir de titular hoy. Entonces, Dueñas se perfila tranquilo. Castaño y Dueñas. Y con Castaño. O con Charly también. Castaño. Charly, bueno, lo dice con todo el gas. Los dos Charly un poco más adelante, me parece. Pero van Castaño y Dueñas. Según lo que nos ha reportado León, sí. Yo sí creo que el peso mediático hoy es más importante que el futbolístico. La industria. La industria. La industria. Suscribirse. Eso. Eso. Hoy es así. Eso creo que para el negocio, para la industria, que al final lo llevaron por negocio, por industria. No lo llevaron para que aporte el gran talento porque lo llevas hace 15 años a Messi, ¿no? Y quien gana más en todo esto es Cruz Azul. No, claro. Pues imagínate, ellos venden cemento, se les llama igual. No, quien gana más es Messi porque por cada suscripción le van a dar su... Ya lo sé, pero se va a vender también la marca en todo el mundo. Sí. Eso es bueno para ellos. Pero Cruz Azul, hoy se habla de Cruz Azul. Claro. Está en la conversación, Cruz Azul. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a hacer contacto hasta Miami. Ya se encuentra nuestro compañero León Lecanda siguiendo de cerca la máquina de Cruz Azul. León, te mandamos un fuerte abrazo. Acá platicábamos con Mario Carrillos y Ricardo Ferretti. ¿Debería o no poner dos tipos de estrategias o planteamientos distintos a partir de si alinea Messi o no? Dice Mario que no, que da igual. ¿Qué información tienes en ese sentido, León? O parecido a Qatar. Sí, que si puede ir guardado, que Cruz Azul gana el campeonato. Ya sabes cómo es, León. Te mando un abrazo. ¿Qué novedades? Adal, abrazo grande para ti, Adriana, profesor Carrillo, por supuesto Héctor. Mira, a ver, sí lo planteó en dos escenarios. Uno, cuando no estén en el terreno de juego Lionel Messi y Sergio Busquets. Y el otro, cuando sí estén en la cancha. La formación seguramente será el 4-2-3-1 de Ricardo El Tuca Ferretti. Sí, pero ojo, ¿no? En media cancha creo que es donde hay una posición más agresiva en el escenario de que no estén en el terreno de juego el astro argentino y el campeón del mundo de España. Hablamos de Busquets. En ese escenario podría jugar sin un contención nominal Cruz Azul, un volante de recuperación nato, como es el caso de Derrick Lira o el mismo Jesús Dueñas, porque en algunos ensayos trabajó con Charlie Rodríguez y Kevin Castaño. Dos volantes mixtos que tienen mucha subida, mucha llegada y que le pueden acompañar al enganche que es Moisés Vieira y, por supuesto, al centro delantero Diver Cambindo cuando Cruz Azul va a hacer los ataques por el centro de la cancha. En el otro escenario sí hay un recuperador y ahí es cuando, por supuesto, está previniéndose de la posibilidad de que Busquets esté en media cancha y de que Cruz Azul necesite un mediocampista que sea el que rompa justamente esas jugadas de Sergi Busquets hacia Leo Messi un poco más adelante en el terreno de juego. Lo que sé, Adal, es que el once titular muy probable esta noche de Cruz Azul es el siguiente. Andrés Gudiño, eso no cambia en el arco, como tampoco Rodrigo Huesca, sin Nacho Rivero como laterales. Uno de los centrales es Carlos Salcedo. El otro no será Willardita porque no ha podido viajar, no tiene visa y sigue en la Ciudad de México. Así que por ahí, con la situación de que Juan Escobar no está al 100% de la rodilla derecha, ayer lo vimos salir con hielo, me dicen que no es grave la lesión, pero por ahí quizá el cuerpo técnico no lo vea al 100% y que incluso Rafael Guerrero también salió con un golpe en la rodilla derecha ayer, podría ser Cristian Jiménez y no está ninguno de ellos dos, hablamos de Escobar y el cachorro. Luego en la media cancha me dicen que trabajó Charlie Rodríguez y Jesús Dueñas, probablemente esa sea la pareja, la otra posibilidad sería, ya repito, con Castaño. Y los cuatro arriba no van a cambiar, Uriel Antuna, Rodolfo Rotondi, Moisés Vieira y Diver Cambindo. ¿Cómo está el ambiente allá en Miami, León? Yo entiendo, claro, todo el mundo quiere ver a Lionel Messi, pero platicamos de lo que representa esta vitrina a nivel mundial para Cruz Azul, que será visto alrededor de todo el planeta. ¿Cómo está el ambiente en ese sentido? ¿Pensando también en mexicanos que se han dado cita allá o de plano todos van a ver a Messi y difícilmente veremos playeras de la máquina, León? No, las veremos, indudablemente, Adal, porque Cruz Azul tiene muchos aficionados también en esta región de los Estados Unidos, al sur de la Florida, y está claro que incluso algunos vinieron de México, nos encontramos unos cuantos en el vuelo desde la Ciudad de México el pasado miércoles por la tarde-noche. Lo que te puedo comentar es, Adal, lo siguiente, o sea, todavía había entradas disponibles ayer, no en reventa, entradas que el club vendía en 225 dólares los boletos más baratos, se adaptaron aproximadamente 5 mil lugares adicionales con graderío que se arrendó, digamos, de uno de los organizadores del gran premio de Fórmula 1 de Miami, y desde luego todas estas gradas extras fueron puestas a la venta, pero cuando ya el boom de Messi estaba en curso y estos boletos en reventa, bueno, alcanzaban precios de 600, 700 dólares, pero el club ayer todavía podía uno comprar entradas en 225 dólares directamente a Inter Miami. Lo que sí es que se espera una muy buena entrada, posiblemente cercano al lleno, y desde luego los ojos del mundo están puestos en Messi. Ayer yo comentaba en la edición nocturna en Fútbol Picante, estaba Héctor Huerta y decía, la rueda de prensa de ayer parecía como si fuera una Copa del Mundo, ¿no? Una sala completamente llena, en un auditorio especial, en donde por ejemplo Ricardo Ferretti y Carlos Salcedo, que abrieron la rueda de prensa antes de Gerardo Martino y Busquets, pues atendieron periodistas de Argentina, de España, de Brasil, de Colombia, de México, de distintas partes de los Estados Unidos, en inglés, en español, en portugués, era una locura, ¿no? Entonces decías, ok, eso es lo que tiene Messi, eso es incluso lo que tiene Busquets, otro campeón del mundo, ¿no? En 2010 con España. Y por supuesto, Cruz Azul sabe que esta exposición, que es jugar ante los ojos del mundo, hoy le puede dar mucho al equipo, sobre todo con un buen resultado que le urge. A los dos clubes les surge un buen resultado. Últimas dos preguntas, León. La primera, ¿cómo está el clima? ¿Qué se espera para esta noche? Entendiendo que en la presentación de Messi cayó un buen aguacero, ha estado lloviendo allá en la Florida. Y la segunda, ¿de casualidad se ha escuchado si va a tener minutos de inicio Messi? ¿Cuál es el plan? ¿O todavía no sabemos eso? Sí, yo te puedo decir, prácticamente no arrancan Messi y Busquets, al menos no hasta ayer, lo que pude investigar dentro de Inter Miami. Es posible que los utilice para los segundos 45 minutos o incluso que ingresen al minuto 60 o más adelante. Desde luego, también en el lado del Tata Martino sé que trabajó formaciones espejo. El 4-2-3-1, idéntico al de Cruz Azul o incluso una línea de 5 que no le dio buen resultado en su etapa con selección mexicana ya mucho de lo que hablamos el día de ayer. Pero si Tata Martino sabe que no van a iniciar Messi y Busquets, es un poco tratar de cuidar el partido, que no se le vaya de las manos por dos o tres goles de diferencia y que cuando entren las figuras del equipo, el partido no esté demasiado cuesta arriba. De una u otra manera, el pensar en un planteamiento conservador, cederle la iniciativa a Cruz Azul, no me parecería descabellado el día de hoy. Y respecto al clima, pues una locura. Como te puedes dar cuenta, en un momento sale el sol, luego tapan las nubes sin avisar, es como si abrieran un grifo de agua, cae un aguacero, comienza la humedad muy fuerte. Ahora estamos a 34, 35 grados centígrados aquí en la zona sur de Miami. Y lo que sí te puedo decir, Adal, es que la humedad se siente muy fuerte. Ayer los entrenamientos, por eso fueron 8 o 15 de la mañana y el de Cruz Azul 9.30 de la mañana, ya estaban haciendo una práctica ligera, pero pasado por agua y cuando termina la lluvia, comienza la humedad a sentirse el calor muy intenso. El juego de hoy es a las 8 de la noche, justo ya cuando el sol está bajando y la temperatura también un poco más agradable. Esperemos que la lluvia no se haga presente. León, como siempre, muy completo el reporte. Gracias, te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Gracias.